Le decimos hola y muy buenos días a la ministra de Trabajo, Silvia Cáceres. Ministra, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, buenos días a la audiencia de TV Perú. Informamos hace instantes nada más sobre el bono familiar universal. Ayer el presidente Vizcarra habló de que se había llegado a 5 millones de familias. Ya con este bono llegamos a casi 7 millones, ¿no? Sí, a finales de este mes debemos estar cerrando el pago a 5 millones de hogares, como lo ha dicho muy bien el señor presidente. Y hoy día la buena noticia es que empezamos no solo con el registro, la validación del registro nacional de hogares, que por primera vez nuestro país va a contar con una fuente de información tan importante y general, sino también a nivel urbano y rural empezamos con los pagos de este bono familiar universal. En el caso del Ministerio de Trabajo, estamos a partir del día de hoy haciendo el desembolso a 594 mil hogares. Este desembolso va a ser de manera paulatina. El día de hoy empezamos con todos los hogares que han sido identificados y que cuyo perceptor o el miembro del hogar pueda tener una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación o en el Banco Interbank o Scotiabank. Estamos hablando de un desembolso el día de hoy para más de 174 mil hogares. Así empezamos con el pago del bono familiar universal. En el caso del sector trabajo, porque como saben, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social le corresponde a los hogares rurales hacer el pago y en nuestro caso a los hogares urbanos. En el caso del Ministerio de Trabajo, tenemos la responsabilidad de pagar a 594 mil hogares del sector urbano, vale decir, hogares ubicados en ciudades. Además, quiero destacar que este es un esfuerzo que no tiene ningún antecedente en la historia de nuestro país y que está poniendo a prueba y desplegando todos los esfuerzos de instituciones tan importantes como RENIEC, que es la institución que ahora administra este Registro Nacional de Hogares, que es mucho más amplio que el Padrón General de Hogares que administraba, bien administrando el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Ministra, en esa línea justo quería preguntarle, ¿cuál ha sido el mayor reto del gobierno del presidente Vizcarra en este tema de los beneficios? ¿Qué ha sido lo más complicado? Entiendo que se podría cuestionar a otros gobiernos, como siempre, en algunos sectores, pero los programas sociales se han trabajado bien en las últimas, bueno, casi dos décadas. ¿Esto ha servido? Pero también a la vez entiendo que ha habido algunos problemas que a ustedes les han dificultado un poco esto. Sí, el reto ha tenido dos grandes desafíos, digamos. El primero es visibilizar a los miembros de hogares que se encontraban invisibilizados porque no hubo antes un esfuerzo de registro de hogares tan importante y además actualizarlo permanentemente, ¿no? Entonces, como el esfuerzo del gobierno se está destinando a hogares en situación de pobreza, pobreza extrema o que se encuentre en una situación muy vulnerable, esos han sido fundamentalmente los criterios para visibilizar a esas personas que forman parte de un hogar, ¿no? En segundo lugar, el siguiente reto ha sido el informático. Relacionar un conjunto de bases de datos, validar esa información, y en este caso sumando de una manera decidida y bajo liderazgo de RENIEC, ha sido otro desafío que está dando sus frutos el día de hoy. Creo que es importante destacar que este bono familiar universal lo que busca es llegar a los hogares que hasta la fecha no han podido recibir algún ingreso o algún recurso de parte del Estado en este periodo de emergencia sanitaria. Quiero, por favor, si me permite, Nicolás, señalar cuáles son los criterios para que nuestra población se encuentre adecuadamente informada que se han tenido en cuenta para efectos de la selección del hogar que va a recibir este beneficio. En primer lugar, se trata de hogares que no hayan recibido ningún otro bono que se haya reconocido por el gobierno en el marco de esta emergencia sanitaria. Vale decir, están excluidos de este registro hoy los hogares que hayan recibido el bono Quédate en Casa de MIRIS, el bono para los hogares con trabajadores independientes que abonó el Ministerio de Trabajo y además aquellas personas que pertenezcan o sean beneficiarios de algunos de los programas sociales que ya el MIRIS ha venido históricamente señalando y dando recursos. En segundo lugar, tienen que ser hogares cuyos miembros no estén trabajando tanto en el sector público o en el sector privado. Recordarán que en estos nueve millones de hogares que en total tiene nuestro país alrededor de seis millones ochocientos mil están integrados por personas que no laboran en el sector público ni en el sector privado porque ellos, ¿por qué han sido excluidos? Porque reciben ingresos, forman parte de una planilla y hoy por hoy sus hogares no se están viendo afectados. Y el tercer criterio tiene que ver ya con los ingresos que puedan recibir los miembros de esos hogares. Esos ingresos no deben superar los tres mil soles. Esos tres grandes rubros han sido considerados para la selección de los hogares en esta oportunidad. Ministra, por último, hablamos de personas vulnerables, de altos índices de pobreza que vienen, vamos a decirlo, antes de la pandemia. Digo, ¿este bono que llega hoy tiene la posibilidad de, en algún grupo reducido, de este grupo vulnerable que ya venía de antes, permanezca después de la pandemia? ¿Se analiza esa posibilidad? Este registro nacional de hogares tiene la virtud de constituirse en la data pública de hogares más actualizada y, de hecho, es la mayor y más importante fuente de datos que el gobierno y el Estado, adelante, va a utilizar para efectos de identificar a posibles beneficiarios frente a situaciones delicadas como la que estamos afrontando. Creo que este es un paso adelante muy importante en términos institucionales que como país nos permite llegar a aquellos hogares que se encuentran afrontando una situación delicada en este momento, pero que se comprometen a controlar la propagación del coronavirus que nos está afectando de una manera importante y a todas las instituciones públicas, ¿no?, que se están sumando, no solo estamos hablando de RENIEC, el MIDIS, que ya tiene una historia de fortalecimiento institucional en ese sentido, el Ministerio de Trabajo que se está sumando a este esfuerzo, sino a la propia Superintendencia de Banco y Seguros que también nos ha apoyado y a la banca. Correcto, correcto. Al Banco de la Nación y a la banca privada. Quiero, en este caso, decir que, por ejemplo, la banca privada se está sumando también de una manera importante para pagar el bono a las hogares de las ciudades, ¿no?, el bono urbano, digamos. Justo quería terminar una cortita con ese punto. Qué bien que usted diga, Ministro, un paso adelante, porque hay que ser propositivos. Aquí tratamos de hacerlo siempre, hay días malos, lamentablemente, pero esto nos tiene que dejar enseñanzas. A nosotros nos sigue sorprendiendo que el peruano, en general, porque hay muchísimos casos, no esté bancarizado. Entonces generan estos problemas de las colas. De pronto, que quede esto como lección, de pronto el Banco de la Nación pueda darle una cuenta a cada peruano. Sea poquito, tengas 10 soles, tengas un sol, tengas 5 soles, pero que tengas una cuenta y tengas una tarjeta y que no te obligue a ir al banco a hacer tremendas colas, que es algo que se contradice, ¿no?, al mensaje del distanciamiento, ¿no? Efectivamente, este también es un esfuerzo que tiene que ser destacado por parte de la población. El esfuerzo en esta ocasión es, en primer lugar, identificar todos los hogares cuyos perceptores puedan tener una cuenta bancaria. Ellos están recibiendo el depósito, como he señalado ahora, pero también estamos apelando a la banca celular. ¿Para qué? Justamente para evitar las aglomeraciones en los bancos y puedan recoger el bono en cualquier cajero, en cualquier agente del Banco de la Nación y de la plataforma que el Scotiabank tiene para estos efectos del aviso que le va a llegar también a los celulares, a estas personas. Entonces, seguimos avanzando, integrando a nuestro país, digitalizando, virtualizando nuestros servicios para evitar justamente la aglomeración, que muy bien señalan las nublas, y prevenir la propagación del coronavirus. Gracias, Ministra, muy amable. La Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo. Muchas gracias a ustedes por la discusión. Gracias. Estamos en contacto, hasta pronto. Silvia Cáceres.